El Cobirán Granada consiguió el punto final que otorga a la Pratalev después de imponerse en un complicado partido a Ucad Nostia por 58,65. Quien se quedó al borde del ascenso fue el Albacete Básquet, que aunque venció a Aracena por 47,78, su derrota en la jornada del sábado ante Cobirán por 76,80, le dejó sin un merecido premio. El Albacete Básquet tuvo la victoria en sus manos, pero Cobirán le llevó el partido a la córrega en el último lanzamiento. En el año pasado, los granadinos estuvieron más acercados, aprovecharon las descalificaciones que tenían los albaceteños y se elevaron el triunfo. La igualdad se mantuvo durante todo el partido. El primer cuarto se cerró con un 14-17 para los visitantes, mientras que los albaceteños se llevaron a la segunda manga con un 32-29 gracias a tres triples de gris. Tras el descanso, Ferri tomó el mando anotado, aunque Nacho Arrín mantuvo firme al plan adivinio con 9 puntos. Además, Dragan fue eliminado por faltas personales. A pesar de los obstáculos, Alacete Básquet, a través de tres cuartos, con un 54-46 de suporte. En la última manga, los visitantes salieron más entomados, porque con un parcial de 0-9 y le dieron la cuenta en la cadena. No tardaría en responder el equipo de Alfredo Gárvez, que con pequeñas ventajas, siempre iba por delante. Hasta los últimos segundos, en los que el sector Hernández forjaba el partido a la córrega en la última acción del choque, con un empate a 65. En el añadido, Ferri, Craig y Thor, salieron desde la línea de tiros libres, mientras que los granadinos no perdonaron ningún ator. Javier Hernández forjó un rebote decisivo, encostó en un poste bajo y adelantó al conjunto de granadinos. Y finalmente, se dieron partidas por 73.